¡Buenas tardes! En tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 9, 1, 2, 5. Repito, el número ganador es el 91, 25. Felicidades para todos los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!